Sí, sí. ¡Sí, sí! ¡Eso, tío! Pues debería haber dicho ahí, la verdad. ¿En serio? A ver... A ver dónde me mandas. Espera, ahí. Es una God Hand. Vale. Sí, sí. ¡Chí, chí! ¡Chí, chí! ¡Chí, chí! ¡Chí! Voy a estar, tío, disfruta. Disfruta. ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! I'll be back Why are we still here? Just to suffer Every night I can feel my leg No 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 No